Para el campo del abandono en que se encuentra, el mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 230 mil campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.